¡Muy buenas a todos! Hoy vamos a probar un nuevo juego de androide llamado Don't Stop Dungaeon, que como vemos está en coreano. Vamos a empezar aquí eligiendo el personaje, vemos que tenemos ahí un guerrero, Cominsong, con lo cual la magueta que tenemos detrás, por lo menos no podemos usarla. No nos queda más remedio que usar al guerrerito e introducimos nuestro nombre de personaje. Creo que ponía un máximo de 12 caracteres, vemos como nos ha cogido el nombre sin problemas, y ya lo tenemos cargado. Ahora vamos a ver de qué trata el jueguito y si lo damos jugado decentemente, ya que está en coreano. A ver si nos da mucho guerra. Bien, ahí estamos. Vemos que como probablemente ataca él solito. ¿Vale? Nosotros no hacemos absolutamente nada. ¿Qué coste? Que podríamos moverlo aquí. Pero no tenemos tampoco habilidades, simplemente lo moveríamos tontamente. Para evadir algún golpe o algo, pues serviría. Bien, ya nos dan aquí las habilidades Las habilidades tenemos aquí O podemos cerrar nosotros o dejarlo en modo automático Para completarlo más rápido Mejor modo automático Veamos aquí arriba lo que vamos adquiriendo El nivel del héroe Esto supongo que es la barrita de experiencia A ver que nos dicen ahora Bueno, no nos han mandado Hacer nada obligatoriamente Con lo cual Nada importante Ya vamos a subir de nivel Veamos como hemos cambiado de etapa Pasamos ya aquí a la segunda Y a seguir Vean, vemos que son dos Y a la tercera ya tenemos el boss No sé que me dice ahí de las monedas Vemos ahí como están brillando Dice que vengamos al inventario Antes no teníamos Y ahora podemos mejorar el equipamiento Vemos aquí como nos aumenta ahí El ataque 45 y 360 La armadura, pues eso Nos aumenta la defensa Vemos lo que tenemos Y aquí continuamos jugando Vemos que es el mítico juego Que está atacando continuamente Pero en este caso Puede ser con gráficos mucho mejores Y a ver para qué nos da esto Vale, más defensa Más defensa Hasta ahí llevo la cosa Por aquí Archivos Reclamamos 5 gemillas Modo automático En ese lo podemos poner Vemos ahí O ver un vídeo Nos lo da durante Tres horas supongo Este solo lo podemos tener Durante 30 horas Nos gustaría 60 gemillas Por lo cual por el momento Tenemos 5 Habría que juntar unas pocas más Pero bueno Paso que vamos Completando unos cuantos archivos Ya debería de estar Bueno, ahora está cambiando de mapita Quería yo aquí abrir Esto que nos dicen que tenemos algo Pero no se ha abierto Ahí estamos Misiones Vemos aquí Tenemos esta completada Mira Montón de orillos Montón de orillos Con lo cual Podemos venir a alimentar Y vamos a mejorar principalmente La armita Bueno, hasta ya ha llegado Nos quedan 62 Para la armadura Y hasta ya ha llegado Que siga pegando Me dice aquí Debo archivo completado Otra misión más Otro K más de oro Eso es Sigue me dando más sobrecios Y yo sigo mejorando por aquí Sobre todo el ataque La armadura Pues por aquí Por aquí Otra vez Teóricamente Estamos en la etapa Del boss Boss battle Es fácil Vemos que tenemos que Clicarle para entrar A por él Si no, no nos entra ¿Dónde estás Boss? Ahí lo está Ahora sí Vamos a ver aquí Las habilidades Bueno Ha caído muy muy fácil ¿No? No ha tardado No ha durado nada También es cierto Que hemos mejorado Bastante el daño Es raro Ver esto Porque es la primera vez Que me he quedado Así medio pillado Es la primera vez Que veo un idl RPG Con estos gráficos ¿No? Con este sistema de juego Generalmente suele ser En 2D Que tienes aquí Pantallita Toda Eso Pantallita doblada Por abajo tienes las mejores Y arriba va pegando Es algo completamente distinto A lo que estaba Habituado Con lo cual Algo bueno Que vayan aquí Creando cosas mejores Lo que no sé Es por ejemplo Si este Si nos vamos Si salimos del juego Si seguirá pegando Como hacen los demás O dejará de pegar Si hay el tema Había que Investigar eso también Un poquito Ahora ya nos ataquí También para mejorar Las habilidades Y ya está ahí No tenemos más puntos Esto va por puntos de habilidad Supongo Aquí ninguno Skill points 3D Vale Cerramos esto Supongo que nos ya Damos subiendo de nivel Me dice aquí Podemos reclamar Otro archivo más Mira 5 gemillas más Y en el inventario Eso es más daño Mira Nuevo equipamiento Me dicen que este es mejor Deberíamos de equiparlo Tenemos que hay 191 Ya tenemos este equipado Este solamente tiene 119 Y eso que es esta Nº8 Bueno Este está ya también al 11 Este ya está al 11 O sea Nuevos logros A ver Por aquí Misiones 2,5 Eso es Más orejos Más cantidades Mejoramos Por aquí Jewels Que tenemos por aquí 2,98% De no sé qué Eso creo que es para venderlo Creo que lo acabo de cagar monumentalmente Y el que sí que debería vender Es este de aquí Ya vemos que es peor A ver si aquí Creo que no me lo deja vender este Y A ver Por aquí Ahí está ¿Quieres venderlo por 374 monedas? Botón de aquí Y botón de aquí Ahora sí Me lo ha vendido Vale Me sacaría un poquito más de orejos Era peor que el otro Entonces ¿Para qué lo vamos a tener ahí? Molestando No, cancelame eso No quiero más orejos Bueno, si quiero más orejos Pero no quiero gastar gemas Para conseguirlos Tenemos un puntito más En principio vamos a poner esta al tope Vamos a centrarnos en un gradearla Vamos a mejorar todo lo posible Esta habilidad Para que de un fogón se los carga a todos Por aquí Más archivos Bueno, más misiles 10k de oro Ese sí es bueno Gemillas Tú sigue pegando Inventario Sigue mejorando aquí esto Bueno, realmente ya podemos ir a por el boss Estamos ahí esperando tontamente Si no le damos a que vaya a por el boss Se queda ahí matando enemigos A ver dónde está el boss Tengo estabilidad al tope Bueno, ya se lo ha cargado Ni me he fijado de cuál era el boss No ha durado nada Vale, ya quedamos aquí Ya vamos a por la siguiente Pet Vale Tenemos estas dos Bueno, me dice que cojamos esa Vemos ahí cómo nos va ayudando Tenemos ahí los huecos Podemos poner a más Ponme esta también Y podemos poner una tercera Pero no la tenemos Por el momento solamente tenemos a Dos pets Y por el momento tampoco podemos subir las de niveles Existiríamos 10 tibis menos estos Que tenemos cero Inventario Oh, nuevo arma Pues ponmelo ya Bueno, con 54 ya está a nivel 15 Y esta Bueno, deberíamos de venderla Porque ahí ya no pinta nada Así que a ver si me deja aquí Creo que era por aquí para vender Sí, a ver Sí, ahí ya tenemos vendida Bien Y ahora Ugradeamos aquí todo Bueno, hasta donde nos declaro la cosa Mira, nos dan 45k Con 30 lingots Pero Nada Skills Otro punto más Vale, ponme esta al tope ya Vemos nuestra vida Por el momento aguanta guay Eso sí, a ver si nos dan también nuevas armaduras Nos están dando todo ataque E igual nos convenía también un poquito de defensa más Pero bueno Como va pudiendo sobrar También Sin problema Bueno, ahora nos dan también pociones Vamos ahí Durante un minuto y medio Tenemos más daño Más velocidad de ataque O más vida Bueno, esa nos es más vida O si es para curarnos directamente Vale, ahora nos da que usemos esta Para que pegue Bueno Speed Nos aumenta todo No solo la velocidad de ataque Sino también la de movimiento Para completar todo mucho más rápido Y nos da Lo tenemos ahí durante 3 minutos Así avanzamos muchísimo más rápido Supongo que sea el doble de rápido Velocidad por 2 Y velocidad de ataque también por 2 Ya podemos ir a por el boss Ya nos dicen también que es muy fácil Ahí lo tenemos De hecho ya está fuera No ha dado tiempo Aunque quisiera No nos daba tiempo ni de dar real habilidad Ahí nos dan otra vez Nuevo equipamiento Deberíamos de ir al inventario Mientras él sigue completado todo Aquí tenemos la tienda Veamos aquí para comprar No tenemos ninguna de estas gemillas También estamos con 0 Dice que vamos aquí a estas Ahí vemos para comprar Con dinero real No nos interesa Vamos a ir al inventario Eso sí Vamos a la armadura Y nos indican que el guantecillo este Aquí nos da 108 El otro nos da 37 Con lo cual es mejor Lo cambiamos Y este vamos a vender Bien 3 casas de monedas Vamos a ver que sea una gran cantidad Pero si es cierto Que nos da aquí Mira este nos pide 4,50 Para subirlo de nivel Esto lo podemos subir Ahí un par de ellos Y por aquí a ver hasta donde da la cosa Vale Otro punto de habilidad más Vamos aquí a la siguiente Yo como vemos Estoy centrando en esta habilidad Cada uno que lo reparta como quiera Tampoco sabemos que hace exactamente Cada una de las opciones Porque no sabemos coreano Entonces va un poco al show Supongo que la primera Será para aumentarle Un 10% más de daño Pero Está ahí Queda ahí bastante en el aire Ya vemos que daño pega bien Un par de golpecillos Así los carga a todos La pocioncilla Esta de velocidad Nos viene de lujazo También podemos poner la de Ataque por 2 Pero como puede ser Ahora por el momento Le aguardemos La que sí que vamos a Ir usando Según se vaya acabando Va a ser la de Velocidad para cometer Todo en barra Ya nos mandan aquí A poner el siguiente boss Corre, corre Vamos a esa habilidad Esta Úsame esto Se acabó Bosecillo eliminado Vale Unas botillas Nos vienen bien Vamos a equiparlas Entonces Mientras él va Completando todo Armadura Defensa 97 Y las que tenemos La defensa 103 Con lo cual son peores Estas son peores Así que A venderse 117 monedas No es una gran cosa Pero Algo ayudará Cambiamos Pasamos a la 14 Vemos como lo completa Todo rápidamente Bueno Ahí se ha acabado La pocioncilla Yo le volvería A poner aquí Mientras las tuviéramos Para completar Las primeras dunas Pues lo más rápido Que podamos Vemos también Aquí abajo La barrita de experiencia Como va subiendo Poco a poco Y bueno En principio Nada más Yo lo voy a ir dejando Por aquí Nos vemos Chavales